Fanáticos de Stray Kids se encuentran sumamente molestos y preocupados debido a los acontecimientos recientes en el aeropuerto de Icheon. Y a continuación te voy a contar qué es lo que pasó. Los chicos de Stray Kids se encontraban regresando de Japón debido a su gira Maniac, y como era evidente, muchos fanáticos y medios de comunicación estaban esperando su regreso. Sin embargo, como puedes ver en el video, había demasiada gente, por lo que para los chicos era sumamente difícil caminar entre tantos periodistas y fanáticos. Lo que molestó a los fanáticos es que debido a esto, Han, miembro de Stray Kids, tuvo un accidente cayendo al suelo. Aunque el medio de comunicación que está grabando este video no captó la caída del idol, sí existen imágenes que empezaron a circular por internet y aquí podemos ver que el idol literalmente cayó hasta el suelo. Debido a esta caída, podemos ver el dolor que causó este pequeño golpe en su brazo, que evidentemente empezó a preocupar al fandom. Los fanáticos inmediatamente empezaron a preguntarle a JYP que estaba esperando para mejorar la seguridad de los chicos de Stray Kids, ya que no es la primera vez que esto sucede. Sobre todo recalcaron que Han solo fue escoltado por la seguridad una vez que se cayó. Obviamente los fanáticos no se quedaron ahí, se fueron a redes sociales a externar su molestia y preocupación, exigiéndole a la agencia que hiciera algo al respecto para cuidar la seguridad de sus idols. No solamente enfocándose en Stray Kids, sino mencionando a varios artistas bajo esta agencia quienes han pasado por los mismos sucesos. Hubo personas que inclusive empezaron a mostrar opciones distintas para que los fanáticos puedan tomar la seguridad suficiente para que no le pase nada a los artistas una vez que lleguen al aeropuerto. Después de ver la preocupación de los fanáticos, Han decidió tomar sus redes sociales para enviar un mensaje y decirle a los fanáticos que no se preocuparan por él que se encontraba bastante bien. Sin embargo, los fanáticos creen que él lo está haciendo, obviamente para no preocupar al fandom, pero el fandom ya está bastante harto de que este tipo de cosas sigan pasando. Como te comento, Chingu, no es la primera vez que esto pasa con los chicos de Stray Kids. Aún así, los fanáticos hicieron un llamado porque ha ocurrido con otras agrupaciones como los chicos de TXT y anteriormente los chicos de N'Hypen. Recordemos que anteriormente el staff de los chicos de N'Hypen llamó la atención supuestamente por usar demasiado la fuerza con los fans. Sin embargo, a pesar de esto, muchos fanáticos estuvieron bastante de acuerdo diciendo que a veces es la única manera de mantener la seguridad de los integrantes de la agrupación. Inclusive, Ban Chang ha hecho un llamado de atención pidiéndole a todos los fanáticos y a las personas en general que es muy importante mantener el espacio de cada uno para que todos se mantengan seguros. Hasta el momento, JYP no se ha pronunciado al respecto, pero déjame saber en los comentarios qué opinas tú de este tema.